No hemos platicado un poco genérico, porque no hemos tenido todavía esa charla. Nos reunimos, platicamos de muchas generidades, nos conocimos realmente, ese fue el primer contacto con el profe. Pero coincidimos en muchas de las circunstancias que tú mencionas, en esa parte donde tratar de beneficiar realmente al jugador de acuerdo a la necesidad. Ya nos pasó un poco con Salcedo en la Copa América pasada, que se lo llevaron, estuvo 45 minutos y se perdió Panamericano. Entonces, un poco hemos comentado sobre eso, y sobre todo que va a tener que ser una gestión más de patagonal con respecto a los clubes, porque quizá aquí nos han brindado y nos han dicho que tenemos todo el apoyo de nuestros equipos y demás, pero los jugadores que pudiéramos ocupar internacionalmente, hay que negociar con ellos, porque no es una fecha FIFA. Entonces, tenemos que cuidar ese detalle y no hemos hablado. Creo que es una situación que, aunque no hemos ahondado en el tema, la hemos tomado en cuenta.